Acabo de salir de la autoridad de residencia y identidad de los emiratos con mi ID emirati, me la acaban de entregar. Estamos en el tercer día de Ramadán, entonces obviamente en todas las puertas están los anuncios para no comer, ni masticar goma, ni chicle, ni tomar nada si uno está en público, porque puede ser ofensivo para la gente que está ayunando, obviamente, entonces hay que tener cuidado con eso. Estaba haciendo un sol chévere y no se ve nadie por acá en la calle, creo que la salida está por este otro lado, aquí estamos con la cédula y ya, esto es todo la vuelta finalmente residente legal de los emiratos, hasta que se termine mi contrato o hasta que me vaya, me aburra o me echen de trabajo y ya, vamos a buscar un taxi, ahora. Vamos a llegar a la oficina. Hola. ¿Puedes llamar a los offices de la ciudad de Mediacit? Sí, los offices de la ciudad de Mediacit? Sí, los offices de la ciudad de Mediacit. ¿Sabes dónde es? Ah, ¿sabes? Ah, ¿sabes? La tram station de Jumeiria. La tram station de Jumeiria. La tram station de Jumeiria. Sí, está ahí, está ahí. La tram station de Jumeiria. ¿Sabes dónde está? Ah, ¿no? La tram station de Jumeiria. Media City. Sí, la media city. Media City. ¿No es la media city? ¿Sabes qué es? Pues, la otra lado. Pues, creo que es la otra vez. Sí. Pues, creo que es la otra vez. ¿No, hay que estar en la tram line? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La tram line, esta tram line. Sí. Sí, exactamente. The tram. Y, ¿no? a la estación de la Palma de Jumeirá o sabes la torre de Concordia? esa, vamos allá bueno, ya terminamos de hacer las vueltas todo el registro de residencia, de ciudadanía y aquí está el, la cédula ya, un charro como se ve